y ya abren las compuertas y están en carrera de Wonderful tratando de irse le viene a presentar pelea afuera a Cape Clare para los primeros 200 metros de carrera a Wonderful limpio al frente despega dos cuerpos para el segundo Cape Clare a cuerpo y medio en el tercero Gone Princess tres cuerpos más atrás Sara Marie que despega el pescuezo sobre Diamond Lori que ahora la desplaza del cuarto lugar en el poste de los 800 Another Wonderful despega tres cuerpos Cape Clare al segundo a dos en el tercero se coloca afuera Diamond Lori a uno en el cuarto lugar queda Gone Princess faltando 600 metros para el final Another Wonderful un cuerpo al frente Cape Clare ataca afuera en el segundo a un cuerpo en el tercero sigue afuera Diamond Lori cinco cuerpos más atrás Gone Princess en el cuarto lugar entrando en la recta final Cape Clare pasa por cabeza al frente Another Wonderful al segundo a cinco cuerpos en el tercero Diamond Lori aquí en los 100 metros finales Cape Clare despega tres cuartos de cuerpo al frente se sigue despegando Cape Clare ganó por cuerpo y medio el segundo lugar de Another Wonderful Diamond Lori al tercero cuarta Sara Marie el resto atrás con la vietnamita en el último lugar El tercero cuarta Buela la Sem qualcuna del filtro ataca bordado con e4 quarenta al SERVoon ewoon Gracias.